Bueno, pues muy buenas a todos, como habéis visto en el título, volvemos con otra crítica más, que la última fue la del Joker, ¿vale? Ya sabéis, el Joker todo de Power ahí, un pedazo de peliculón. Tenemos, en este caso, como habéis visto en el título, Zombieland mata y remata. A ver, primero, vamos a hablar un poco rápidamente de la primera. La primera película, dirigida por Ben Fleischer, ¿vale? Director de, la primera que acabo de decir, de Zombieland, dirige esta segunda otra vez y dirigió Venom, ¿vale? Que Venom, yo soy de los que le gustó Venom, ¿vale? Me entretiene muchísimo esa película, no es que es un peliculón, pero me lo paso bien viéndola. Me gustó Venom. Y Tom Hardy estaba fantástico ahí. Y como digo, la primera película, a mí me la enseñó un amigo mío, Gonzalo, ¿vale? Aquí le mando un saludo. Me la dedicó, bueno, me la dedicó, perdón, me la enseñó un amigo mío el verano pasado, hace un año y medio, más o menos, creo que fue. Que dice que él la había visto, porque la película es hace 10 años, 2009, ¿vale? Y me la enseñó mi colega. Y yo dije, joder, qué guay, tío. En plan, me lo paso súper bien con la película. La película de zombies, una comedia muy bien trabajada allí en América, ¿vale? Una comedia americana. El reparto estaba fantástico, el reparto me encantó. La música estaba bien, estaba bien en su momento, con sus canciones. El juego este de las letras no es editado, que por regla número uno, cardio. Regla número dos, mata y remata. La regla del protagonista en ese mundo de zombies se cachondeaba, digamos, de los zombies. Se reía del género de los zombies. Y a mí me gustó mucho, ¿vale? No, lo que digo, no un pegulón, pero un seis y medio por ahí, casi notable. Me gustó muy bien esta basa peli. Y en este caso, vuelve a estar, como dice Rubén Fleiss en la dirección. Está Woody Alderson, haciendo de Tallahassee. Tenemos a, haciendo de Columbus, JC Eisenberg, que me encanta ese actor. Es Mastón, guapísima, como siempre estaba haciendo de... Bueno, no me acuerdo del nombre del protagonista, pero... Persona de Mastón. Y luego, la otra, ¿vale? La hermana de Mastón, que ya está más mayor respecto a la primera. Se llama la actriz Abigail algo, ¿vale? No me acuerdo, Abigail. Vamos a llamarla Abigail. Y, como digo, a mí esta película me ha gustado. Me ha gustado bastante. Me ha gustado, me refiero, me ha gustado más de lo que me esperaba. Fuimos con mis amigos. Perdón, fui con mis amigos, ¿vale? Con los que suele ir al cine y otros más nuevos porque le gustaban esta película. Por el caso, donde íbamos a ir con las coñas, ¿vale? Ahí a verla. Y yo, respecto a la primera, a mí me ha gustado más, ¿vale? Yo me creía que iba a estar más normalita, pero me ha sorprendido Sony esta vez el presupuesto que ha echado esta película. Porque maquillaje de los zombies y efectos visuales, en su 95% de la película, son fantásticos. La verdad. Luego, la música también está bien metida, más o menos igual que la primera, con sus canciones ahí. Sus momentos de rock, vamos a decirle. La introducción de la película es muy buena. Nuevos tipos de zombies que nos vamos a encontrar, que son súper interesantes. Para mí, la estrella de la película es Woody Alrenson, o Woody Alrenson como se pronuncie, ¿vale? Haciendo de Tallahassee este actor que me encanta este actor. Lo hace increíble, de verdad, hacía tiempo. Este año no recuerdo exactamente si alguna peli por ahí, ¿vale? Por alguna habrá habido alguna por ahí. Pero yo me reía ya en el cine, me he reído con esta película. De verdad, brutal. Para mí, Tallahassee, voy a dejar eso, lo estaré viendo por aquí. El mejor. El mejor de la película, sin duda. Columbo también está muy bien, y si hay sin ver, sigue estando fantástico. Emma Stone también lo borda. Y, como digo, me ha gustado muchísimo la película, ahí con muchas escenas de acción, muchísimas más. Bueno, pues como iba diciendo, una película muy igual que la primera, ¿vale? Muy, yo diría superior. Me refiero a la primera, igual de entretenida, igual de calidad técnica, ¿vale? Que está muy bien esa, las dos. Está un poquito más porque se nota el presupuesto. Pero a mí me ha convencido sobre todo por las actuaciones de los actores, que lo hacen mejor. Y, lo que digo, me ha convencido más que la primera por las actuaciones y por las escenas de acción. Que, de verdad, hay una en la casa, que es un plano seguido como de dos minutos, que está súper bien. Una cuando está Columbo encima de un autobús, ya veréis. Y, de verdad, una peli súper entretenida, si queréis verla, muy recomendable. Yo me lo he pasado muy bien y yo le voy a poner a esta película un 7,5. Una buena película y de lo que más me he reído yo este año, seguro. Si os ha gustado el vídeo, nos vemos en el próximo. Adiós.